Hola, bienvenidos a Que Pase Laura, que programa, tenemos muchas cosas interesantes el día de hoy. Mi, de verdad me da mucha pena, el señor Francisco mandó a su hija de un pueblito para estudiar, le compró una casita, ella se ha enamorado, pero el yerno lo humilla y lo discrimina. Por favor, mi osito, mi asistente del día de hoy, te rogaría que me entregas las tarjetas y que te quedes por acá, porque tú eres parte esencial en esta historia. Gracias por estar acá, mi osito adorado. ¿Y qué dice Francisco? Adelante. Mi yerno Axel es un grosero que me humilla cada que quiere. Es un patán con mi hija y eso no se lo voy a permitir. No me cansaré hasta que se vaya de mi casa. ¿Qué pasé, Francisco? Él tiene su rancho, ¿verdad? Cría sus gallinitas, sus vacas, tiene sus tierras y se siente abandonado porque la mayoría de sus hijos se ha ido, ¿verdad? Son ingratos. Nadie quiere quedarse a trabajar en su ranchito. Lo que me costó mucho trabajo, de veras. Y muy bien, y es el caso de su hija, de Paola, ¿verdad? Él la mandó a la capital para que estudiara. Cuénteme, ¿qué pasó con Paola? Bueno, la mandé a la capital para que desarrollara su trabajo, su profesión. Todo iba muy bien, todo parecía que estaba bien, tenía su trabajo, pero un compadre me alertó, me dijo, oye, tu hija está viviendo con un hombre. ¿Cómo? Dice, sí, es que vemos que entra y se queda ahí. Entonces yo dije, ¿cómo? Mi princesa. Claro, tú le compraste su casita para tu princesa, no para que me quiera un hombre. Bueno, sí, depende de todo eso. Entonces, la verdad, yo trabajé y todo eso me gustó, me gustaba estar ahí, pero yo tuve que investigar qué pasaba. ¿Sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Me vine con mis animalitos para acá. ¿Ah, te viniste con tus animalitos? Sí, me traje mi chivita, mis gallinitas y todo eso. Ajá. Ah, pero espérame, como tengo llave, hoy entro, eran las doce del día. Luego de eso, entro ahí y, ¿qué crees? Me encontré con un mono ahí en calzones. ¿Un hombre en calzones? Sí, 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 sí. Ah, y todavía... ¿A las doce del día? Sí, 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 estaba ahí echado. Y digo, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? No, es que usted, ¿qué hace? ¿Viene a robar o qué? No, yo no vengo a robar, es mi casa, es la casa de mi hija. ¿Tú quién eres? Y dice, no, pues es que yo vivo con ella. ¿Cómo que vives con ella? No, 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 y me dijo, voy a hablar a seguridad, seguro usted es un ratero que se metió. Ah, o sea, pensaba que tú ya estabas entrando a robar. Sí, exacto, entro con llave y todo y el cuate se cree que yo vengo a robar. ¿Qué pasó? No, pues ahí tuvimos que hablarle a mi hija y nos contestó, como que no quería decirme nada. No sé qué le diría, pero el chiste es que me dice, no, es que ya vivo con él. ¿Cómo que vives con él? O sea, tu hija no te había contado nada. No, 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 es un cuate para mí, es poco hombre, ¿sabes por qué? Porque no tiene la hombría de ir a pedirla, de hacerlo como se usa. Claro, o sea, ahí va su papá, su mamá. Exacto, sí, que uno se entere lo que está haciendo. No es nada malo, nada más que lo haga como debe de ser. Claro, comunicándolo, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que las costumbres han cambiado. Bueno, pero hay... Ahora ya se meten, salen. Sí, hay mucho divorcio y todo, pero... No, ahora hay una epidemia de divorcio, ¿verdad? Pero se meten y salen de las casas y la verdad, pues no le dijeron nada. Y su hija se debe haber pegado un susto horrible. Pues se asustó porque no me esperaba. Siempre que le hablaba, me decía, no, es que estoy trabaja y trabaja, trabajo mucho, en las tardes llego muy cansada y luego me voy con mis amigos, no te puedo recibir. Entonces yo decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué me evades? O sea, por eso fue que me vine realmente. Muy bien, llegó tu hija a la casa, tú metiste la chivito, la gallinita, todo al jardín. Sí, 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 sí. Exactamente. Y luego se molesta y me dice, ay, es que es mi pareja y yo quiero hacer mi vida, que tú me manejas. Le digo, oye, pero si es mi princesa, ¿por qué haces esto? Haz las cosas bien, ya lo conocí y todo eso. Y no, no me cae bien, siento que no. Mira eso de los divorcios, es porque no escogen a la persona adecuada. Si se tomaran el tiempo de escoger a una persona, no habría separaciones, aunque no se casaran, pero hay que saber escoger a la persona adecuada. Muy bien, pero ¿qué dice el yerno? Vamos a escucharlo. Mi suegro Francisco es un ranchero metiche y ya me tiene fastidiado. Todo el tiempo se la pasa criticándome que se regresa a su rancho. No lo quiero en nuestras vidas. ¡Qué pasa el yerno, Axel! Él le pide a Francisco que se regrese al rancho, ¿verdad? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Axel. Pero perdóname, la casa es del señor, él es tu suero, a los sueros se les tiene que respetar. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo hablé con Paola en ese sentido. Él le regaló la casa a Paola. Yo hablé con Paola desde antes. Yo llevo tres veces viviendo con ella ahí. Yo me hago cargo de todos los gastos, del agua, del gas, de los mantenimientos, de cuidar el jardín. Pero dime una cosa, ¿qué hacías en calzones a las 12 del día cuando el señor llegó? No, déjame explicarte. Primero que nada, yo estoy trabajando en la casa, trabajo en línea. Hago contenido y también hago ejercicio. Y para mejor comodidad estaba así, la verdad, ¿para qué te miento? Simplemente me sorprendió el señor llegar con la llave a las 12 del día. Pues para mí eso es un robo, es un atraco. Me sorprendió porque nunca lo conozco. Nunca Paola me había dicho, él es mi papá. No había tenido ese gusto de conocerlo. ¿Y esa primera impresión? Que ataque mi privacidad. Muy bien, tu privacidad, no porque la casa es de él, pero ahora, ¿qué problema tienes con el señor? Primero que nada, que se mete en mi relación. Que no me deja ser feliz con su hija. ¿En qué sentido se mete? El principal, la intimidad. Tú sabes que hoy en día las parejas, pues, tienen ese espacio para hacer sus cosas. Para respetarse. Y el señor, ni siquiera puedo estar con su hija abrazado. Ni siquiera puedo estar... A ver, estoy hablando con ella. Me voy a despedir. Es que no, ni siquiera me deja estar con ella, Gusto. No puedo darle un beso porque usted se pone ahí en medio. Bueno, yo me quiero despedir en la noche de mi hija, mi princesa. No, a las 12 de la noche, ¿qué va a andar despidiéndose, señor? ¿A qué hora nos acostamos? No, y tocando, metiendo espejos. Allá en el pueblo nos acostamos temprano. Mete espejos abajo de la puerta para ver qué estamos haciendo. A ver qué le estás haciendo, a ver si no le estás pegando. Es mi pareja, señor. Es mi pareja, yo cuido a su hija y la quiero. No me das la confianza de que esté bien ella contigo. Yo la cuido a ella, usted está metiendo en cada parte de nuestra relación. Hay algo que no me gusta de ella. Desde la comunicación, el respeto, el límite. No, es que usted no tiene límites. Usted tiene que respetar a ella. ¿Qué cosa es la que no te gusta? No sé, es que él siento que no es un buen hombre, no sé por qué. Hay algo, algo que hace que yo quiera defender a mi niña. O sea, tú te sientes como una alarma con él. Exactamente. O sea, algo que aquí en mi corazón de padre me dice que mi hija no abre los ojos, no sabe ni con quién está. Eso es lo que yo quisiera que ella viera. Pero no, ella no sé qué le da, qué le dice. Se llama amor, se llama cariño, se llama protección. No, la pusiste en contra mía. Pero ¿por qué lo discriminas al señor? No es discriminar. No. Simplemente esa casa que tenemos, Paola y yo, realmente de repente se habita puro animal de rancho. Ya ni siquiera puedo despertar a gusto porque ya está un gallo a las cinco de la mañana cantando. No puedo abrir mi clóset porque ya hay huevos de gallina. Sí, trajo a sus gallinitas, trajo gallinas, trajo puercos, salgo a la calle y el señor está paseando. Yo cuido a su hija y siempre... ¿En qué trabaja? A ver, dime. A ver, ¿en qué trabaja? Cuéntame. Tengo dos trabajos actualmente. Ah, dos, qué bárbaro. Uno con mi hija. Siempre es la falta de respeto. Perdón, sí. El primero, yo actualmente doy asesorías de ejercicio y también administro toda la red de mercadotecnia de las empresas que me llegan a contactar. Y de ahí yo tengo todos mis ingresos para poder arreglar la casa, alimentar y sobre todo planear hacia el futuro. Y como te reitero, para la casa que quiero montar con Paola. Muy bien, él dice que quiere montar una casa con Paola. Todo un economista, imagínate, ¿hasta dónde nos salió? Qué bárbaro, ¿no? No, no, ya el país va a cambiar. No, no, ya el país va a cambiar. Sí, no valora eso. Uf, ¿para qué? No, con personas así lo vamos a... ¿Lo vamos a meter al gabinete? No, 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 ahí es donde debe de estar y no con mi hija. No, él debe estar en el gabinete. Sí, porque... Exacto. ¿Por qué tanto interés que me aleje de ella? No te siento buena persona. Así de fácil. Yo lo he demostrado con ella. Demuéstramelo. Yo lo he demostrado con ella. Bueno, demuéstramelo. No me has dado tiempo de demostrar. A ella le tengo que dar los tratos, porque usted solo me ha tratado mal. Sí, obviamente. Y no ha respetado la intimidad ni la privacidad que tengo con ella. Muy bien. ¿Y a ella cómo la tratas? En ningún momento le faltaba respeto. El que falta respeto es usted metiéndose cada día en nuestra relación. Porque la quiero y la cuido. Pero no le cuesta mucho aceptarlo, porque no tiene los pantalones. Muy bien. No tiene los pantalones, es otro. Te digo que no me respeta. ¿Ya viste? Muy bien. Ni siquiera porque son mayores. Tenemos que ir a una mención. A una... Me entregue mis tarjetas. Ya sabrán quién es este osito. Va a ser todo una sorpresa este osito. Muy bien. Mira, Laura, yo me estaba controlando. ¿Qué vamos a hacer? Me estaba controlando, pero... ¿Cómo te controlas? Pero es que estoy realmente desesperado. Mira, te voy a decir. Dice que ando por la casa. Que ando ahí. ¿Sabes qué? He descubierto que en la noche llega él y borracho. Jamás he tomado una gota de alcohol. Eres un mentiroso. A mi hija se llora. ¿Cuál llora? Llora por tus ingratitudes. Es otra cosa. Llora por tus malos tratos. No, sí, pero espérame. Por eso llora. Porque no la respeta. No, no, no. A ver, silencio. No, grites. Las personas mayores en este foro se les respeta, señor. Jamás se les levanta la voz a una persona mayor en este foro. ¿Ok? Eso que quede claro. Y más si es de rancho, porque esa es mi gente, la gente que yo amo. O sea que, por favor, no vuelvas a levantarle la voz. Muy bien, señor. Mira, aparte descubrí algo. Dejé mi cartera y vi que se me había desaparecido cierta cantidad. O sea que toma alcohol, llega borracho, se llora a tu hija y roba. Yo a mi hija la veo que gusta. Eso es lo que hay que decir. Jamás he tomado. Vida 100% deportiva. Eso sí me molesta mucho, Laura. Que mienta en ese aspecto. Cuando sabe mis dietas, cuando sabe mis límites en ese aspecto, jamás he tomado. No, no es así. El que toma eres tú. Tú te pasas tomando siempre tequila. Se encanta vivir tu rancho con Pedro Infante. Fíjate que eso es lo que me nos hago. Todas las canciones en la noche es Pedro Infante. Soy alstemio. Imagínate esto. No, es alstemio. No, yo no tomo ni agua. Pero de agua serás. Porque le entras al tequila durísimo. Le entra al tequila durísimo. Qué raro porque lo del rancho entramos más al mezcal que al tequila. Pero yo no me gusta, no me atrae. No me gusta marearme, nunca me gusta marearme. Pero con agua. Quedar como idiota. Exacto. Quedar como idiota todo así no me gusta. No, no, no. Por eso no tomo realmente. Respecto a los que toman. Pero luego son molestos, se pasan plática y plática y tonterías. No, no, yo no soporto eso. Yo tampoco. No, no, no tomo. Pero él, ya ves cómo me está invadiendo. Sí, sí lo he descachado. Sí, porque dices pura blasfemia. Mira, ya ves, ya aceptó ahora que sí toma. No, escucha bien. No, no. ¿Viste cómo malinterpretó todo? ¿Viste cómo la cambió? Jamás dije que sí. O sea, tú dices que no toma. No, y jamás lo haré. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Pero ¿y qué dice la pobre de Paola entre el padre y el novio, entre el padre y la pared? ¿Qué cosa va a hacer Paola? ¿Qué dice Paola? ¿Qué pasa Paola para ver qué va a hacer el padre? ¿Le va a poner un ultimátum en el novio? ¿Le va a decir, escoges a mí o escoges a tu padre? ¿Qué cosa va a escoger y qué va a hacer? Bienvenida, Paola. Buenas tardes. Laura, gracias por recibirme. Quisiera terminar con esta situación inmediatamente porque se la pasan peleando como niños chiquitos. Estoy harta que en esta casa todo el tiempo tengan que andar peleando. Está bien que mi papá sea el dueño de la casa, pero de verdad, las costumbres que tú tienes son unas allá en el pueblo y aquí mi novio tiene su lugar. Es su casa también. Ya es como porque te quiero, hija. Tú no me quieres, papá. Tú todo el tiempo me estás cuidando. No respetas la privacidad. Estás en la sombra siempre, para siempre. No lo dices. Yo te quiero. Porque desde que me vine para acá, todo el tiempo me quieres andar llegando. No respetas. A ver, primero, Paola, tu padre desde muy chico era controlador, por eso viniste acá. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poco de tu infancia. Pues yo la verdad es que quiero mucho a mi papá, pero desde que soy chiquita, a todos nos ha tenido controlados. Somos cinco. Somos dos niñas y tres hombres. De esos tres, todo el tiempo nunca los dejó. O sea, querían hacer otra carrera, querían estudiar otra cosa y mi papá siempre los obligó a hacer cosas para el rancho. Que hazla cerca, que vea con los gallos, que vea con esto. Siempre su perspectiva. Y luego también le gustan las peleas de gallos. Yo estoy completamente en contra de todo ese tipo de cosas, de abuso de animales y yo por eso no quise participar en ello. Yo quería otra vida. Me duele que digas eso porque yo siempre cuido a mis gallitos. Porque está diciendo las verdades y te duele aceptarlas. O sea, papá, yo sé que te duele mucho, pero tienes que entender que ya crecí y por eso quise venirme a las ciudades del pueblo. Por eso te mandé acá para que te desarrollaras, para que tuvieras libertad. Sí, lo hiciste, pero ¿de qué me sirve si de todas maneras estás detrás de mí todo el tiempo? Porque todavía te quiero tanto que te cuido. Pero no necesito que me cuides, ya estoy grande. Si no necesitas que te cuide, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué no le dijiste a tu padre, papá, tengo un novio, lo voy a llevar al rancho para que lo conozcas? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Las cosas como deben de ser. Las cosas como deben de ser. ¿Por qué se tuvo que encontrar con un hombre en calzoncillos en la sala de su casa, viviendo con su hija, porque un compadre se lo dijo? A ver, en primera, ¿por qué él no me puede avisar que viene acá? ¿Lo puede recoger a la terminal? ¿Puedo mandar a mi marido para que vaya de por él? ¿Sabes por qué? Porque te hablaba y siempre me daba sebas. Pues porque tengo vida, tengo trabajo. ¿Qué crees que mis jefes me van a estar esperando para hablar con mi papá? Tienes padre, tienes familia, tienes madre que se preocupa por ti. No la estás dejando crecer. Tengo vida, tengo obligaciones, responsabilidades. Déjala que se está trabajando, ¿qué más quieren? A ver, díganme. Ya no está en el kinder para que le estés marque y marque cada cinco minutos. Tengo responsabilidades, como te digo. Ya está grande. Le doy libertad. A ver, ¿por qué no dijiste la verdad? No me has contestado. Pues porque mi papá es muy controlador. Laura, la verdad es que he tenido novios, sí tuve parejas, pero todos los que él quería siempre, sí, a él quería el hijo del compadre para que fueran muy amigos, así con el hijo del compadre, con Jesús. Tenemos que hacer el rancho. Pero hay que que sea de rancho, yo quiero otra vida. ¿Vas a criticar a tu hija por un rancho? No, no, bueno, son de las personas. Me están haciendo eso. Muy bien, pero él te ha propuesto casarte o algo. Pues ya hemos hablado, pero los dos hemos decidido que está bien, que estemos así, estamos a gusto. ¿Por qué se tiene que meter él cuando la relación es de dos? Bueno, ¿sabes por qué me gusta? Porque el día que te separes no va a haber nada que te una a él. Por eso quizás esté de acuerdo. Realmente nada más por eso. El día que tú abras los ojos y te des cuenta de quién es él. ¿Qué es él? ¿Ojos de qué? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Ya llevamos conciéndonos un tiempo. Ya tenemos un círculo, ya lo conozco. Abre los ojos. Ella los ha abierto muchísimo y me ha aceptado y me ha cuidado. Pero lo que no ha hecho usted es el respeto de aquí. A ver, ¿por qué entre ustedes dos también no se pueden aceptar? A ver, ¿qué dice tu esposa? ¿Tu esposa está de acuerdo contigo? Ay, mi esposa creo que está de acuerdo con ella. No, no, no. Como mujer, pues, no sé. Mira, es muy... Yo quiero, amo mucho a mi mujer. La adoro. Es la mujer de mi vida. La adoro. Pero creo que en este caso está de acuerdo con ella. Es lo que no... Y entonces, ¿por qué no te regresas y la dejes en todo caso que ella viva su propia experiencia? Mira, que le ponga su casa, que se la lleve y ya que me deje a mí ahí en la casa con mis animalitos. Pero no te vas a regresar al rancho, que ya te haces acá. No, que te encanta el rancho. No, que te gustaba muchísimo esa vida. Del rancho. Ah, porque aparte, ¿quién está quitando todo el espiércol de tus animales? Por eso es que no te quiero dejar. ¿Quién quita todo el reguero de tus animales ahí? ¿Quién quita todo el reguero que hacen tus animales? Ya les dije la solución. ¿Cuál es la solución para mí? Ponle una casa, llévatela y estaré contento. Ah, eso sí, acepta que te invadas, dejas todo el reguero. Eso sí. Estoy en mi casa. Pero ya no te quiere regresar. ¿Por qué no te quiere regresar a tu rancho? ¿Y entonces para qué me dices que la casa era mía? A ver. Ay, el rancho, el rancho, ¿qué te puedo decir? Ese nos dio de comer. No se quiere regresar. No, ya no me quiero regresar. Es que aquí no es viaje. Ya quiero cuidarla, ya mis hijos tienen vida. Cuidarla si ya está grande. Ya luego el rancho ya también es mucho cuidado. O sea, ya no tengo cinco años, papá, ni diez. Entonces, por eso es que me quiero quedar acá. Es más, quisiera que mi mujer también viniera. Pero si dice que ya no tiene edad, ¿por qué yo lo tengo que estar cuidando? Por eso. ¿Por qué quiere poner rancho en la ciudad? Ah, lo que podemos hacer es tener de audazón si quieres. Ponle casa y yo estoy contento. Eso es lo que yo quiero. Que seas hombre y le pongas una casa. O sea, para usted solo ser hombre, poner la casa. ¿Y lo demás? Claro, mantener a la familia. O sea, yo me quedo en la casa si me des algo de él. No, 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 al revés. O sea, solo te interesa lo material. Que él te ponga la casa y que te lleve a su casa. Que él te ponga una casa para ti. Pero entonces, ¿para qué me dijiste que la casa era mía? Para que te rubiaras, no para que me tiras hombres. Exactamente. Pero es que yo ya hice mi vida. O sea, yo puedo... No, a ver, a ver. Yo le doy algo a mi hija, es para ella. No para que me meta un hombre a la casa. Pero ella decide cómo hacerlo. Y no puede empezar. A ver, mira. Mi hija Victoria tenía su departamento en Nueva York. ¿Me entiendes? Cuando ella se comprometió con Adam, que es mi hijo y al que amo, Adam le dijo, no, 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 no. Nos vamos a casar y nos vamos a vivir a Los Ángeles. Y él puso la casa y se fueron a vivir a la casa de Adam. A Los Ángeles tuvieron su hijo, hicieron su familia. Pero mi hija nos iba a quedar en el departamento de Nueva York, que era el que yo le alquilaba, ¿no? Yo solo lo alquilaba a ella. No estoy manteniendo. Pero no estamos pagando, Rita. Tú me dijiste que me habías regalado esa casa. Entonces, tampoco me mientas. O sea, solamente me vas condicionando poco a poco. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. O sea, solo me condicionas. Es que no se cierran. Siempre se cierran su postura. Dicen que hasta los vecinos están quejando por el gallo, que hay un caos en la casa, en la zona, en los vecindarios. Está la mamá. ¿Por qué es residencial? Siempre te va a pasar. Vamos a comunicarnos con la mamá. Y tenemos muchas sorpresas luego de la pausa, ¿verdad? ¿Él ya está aquí? Vamos a hablar con tu esposa. ¿Por teléfono? ¿Por cómo? Por teléfono. Ah, bueno, bueno. ¿Por qué tienes miedo? No, bueno, es que la vas a conocer. La vas a conocer. ¿Pero sé que tienes miedo? Perdón. Perdón. Ah, bueno, con razón. Por favor, a ver. Con el osito vamos a la pausa, señores. Vamos a conocerla. Ah, yo no sé, señor. Gracias. Muchísimas gracias, mi amor. ¿Y qué decisión vas a tomar, Paola? Pues yo sinceramente me quiero quedar aquí con él y no quiero regresar contigo. Entiende que vengo escapando de ti. Vengo escapando de ti. Vengo a la ciudad a hacer otra vida. Quiero olvidarme de lo que viví. Quiero olvidar el rancho, las vacas, el olor. No, no olvides tus orígenes. Todo lo quiero olvidar. Ya ves, te está cambiando. Ya estás descaminando. No me está cambiando. No, perdón. Quien olvida su origen. Totalmente. Se olvida de uno. Totalmente. No hay nada más importarte en esta vida que sentirse orgullosa. De donde naciste. De donde vienes, de tus raíces. Yo me he criado mucho, tanto en el mar como en el campo. San Bartolomé teníamos nuestro ranchito nosotros también. Muchos aguacates. Y creo que toda la belleza interior, siempre digo que puedo tener esa bondad y todo eso, lo aprendí del rancho. Totalmente. Porque ahí la gente es buena, es sana, es una maravilla vivir en un rancho de la naturaleza. No lo entienden mis hijos, los hice hombres. Quédese en Dios, te da cuenta que Dios existe. Es una maravilla vivir para mí particularmente. Pero tu esposa sí vino. Sí vino. ¿Por qué esa cara? Ahorita la vas a conocer, vas a ver. Ahorita la vas a conocer. Papá, ya, por favor. ¡Que pase María, la esposa! ¡Auxilio, socorro! Buenas tardes. Ya estaba asustada. Porque tu mario te dio el favor. Pues qué bueno que me lo tenga, porque a eso vengo. A que él entienda que mi hija tiene derecho a vivir una vida muy diferente a la que yo viví junto a ti. Pero no con él, mi hija. No, estoy hablando a la señora. No, no, sí, sí, bienes. Vine a defender a mi hija, no a discutir contigo. Mi hija tiene todo el derecho, Laura. Yo tengo una historia muy difícil. Él es un buen hombre, es un buen marido. Pero ¿sabes por qué llegué a su vida? Porque yo tenía 15 años cuando me casó mi padre con él. Y aunque él me trató bien, mi padre, 15 años y él 30, yo nunca había dado un beso. Nunca nadie me había tocado. Y no tuve otra cosa más que acceder, porque el señor tenía muchas tierras. No te violente, mi hija. Y mi padre, no, no me violentaste, pero abusaste de que mi padre me vendió. Después me enamoré porque eres una buena persona. Pero hoy vengo a defender a mi hija. Soy una persona de otra generación. Y tú eres un ranchero anticuado. Con mucho orgullo. Que vienes a imponer tu voluntad. No, no, no. Siempre te quiero imponer. Y ella es un adulto. Hay algo que no me gusta. Ella es un adulto. Hay algo que no me gusta. Y tú tienes que escuchar lo que yo estoy diciendo y no hablar encima de mí. Habla, sigue hablando. Mira cómo me tienes. No, me tienes más a mi hija. Muchísimas gracias por recibirnos, porque yo quiero que esto se solucione. Y que nos demos cuenta de que los adultos, los hijos se van. Los hijos tienen un momento, son prestados. Se nos han ido. Y lo sabemos todos. Se nos han ido algunos. No, se nos fueron todos. Gracias a ti. No viven con nosotros en Aguascalientes. Porque quieren huir de ti. Porque les pusiste a trabajar desde chiquitos. Sin tener necesidad, porque hay dinero. Pero los tenías que educar a tu manera, como te educaron a ti, ¿no? Pues estoy aquí para defender a mi hija. Que es la única que puedo defender. Porque los otros se nos fueron corriendo. Porque tú a fuerza querías que fueran ganaderos. Porque tú fuiste ganadero. De eso vivimos. Hacer crecer el rancho. De eso vivimos. De eso van a vivir de lo que les dé la gana. Sí, totalmente. Por eso se han ido. No lo respeto. No los he detenido. Mamá, se supone que solamente le dio una tienda. Por eso le puse una casa. Le puse una casa. Yo viví una casa, señor. ¿Me dejan hablar con la señora, por favor? Tú cállate. Cállate. De entrada. Estoy hablando yo y soy una mujer. Y la señora ya lo dijo. A los adultos, a los mayores se les respeta. Y soy tu suegra. Muy bien. Y bueno, ni siquiera tu suegra. Porque no te has casado. Exactamente. De lo cual, yo voy a decir una cosa. No estoy tan de acuerdo de que se haya venido a vivir. Y de que no vaya al rancho. Y de que ya se esté desatendiendo de la familia. Eso también es para su querida. Sí, nada. Tú me vas a traer y estuvimos planeándolo mucho tiempo. Estuviste planeándolo y dijiste que ibas a ir al pueblo. Y nunca fuiste. Porque tengo vida en ti. Aguascalientes está vacío de nuestros hijos gracias a ti. Y gracias a tu poca palabra. Y a que mis hijos no quieren regresar. Por miedo que tú los estés gastrando. ¿Y por qué no le echas también la culpa a mis hermanos? Ya son mayores, ya no van a hacer lo que yo quiera. Que soy yo la única que no regresa. También tienes otros cuatro, ¿no? Tú eres la más pequeña y estás viviendo en un año. Y eres mi princesa. Eres la más pequeña. No soy tu princesa, ya no. O sea, yo ya crecí, no soy tu princesa. Yo es más Francisco ni te conozco, la verdad. Por siempre lo serás. No lo puedes, no lo vas a evitar. Muy bien. Ahora el señor quiere que tú te vengas a vivir acá. Yo no me voy a venir del pueblo, ni voy a dejar a mis comadres, ni voy a dejar toda mi vida que tengo allá. Tú te vas conmigo y deja que tu hija haga de su vida lo que ella quiere. La vamos a apoyar siempre, por favor. Tú vas a venir acá. Yo nunca he hecho lo que tú quieres. Cuando yo era pequeña, tuve que hacer lo que quiso mi padre y lo que quisiste tú, porque el machismo todavía estaba muy en boga. Pero, ¿qué crees? Nos estamos levantando las mujeres. Eso sí, pero tú vas a venir a vivir. Y nos vamos a seguir levantando ante la voluntad de quien no tiene derecho. Muy bien. Tu hijo dice que sí, que ya vendió el rancho. ¿Qué? ¿Cómo que vendiste el rancho, papá? ¿Cómo vendiste el rancho? Yo sé, ¿qué pasa, Adrián? Nosotros nos casamos por bienes vancominados. Tú eres maldado. Tú vienes a revelar. Siéntate, por favor, que tu papá vendió el rancho. Aquí está pasando una injusticia, Laura. Muchas gracias por tenerlos. Vengo aquí a decirle que vendió el rancho. ¿Cómo que vendió el rancho? A mí me duele más. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres de ese rancho? ¿A mí me duele más? A mí me duele más. A mí me duele más. A mí me duele más. Por favor, espérate. Por favor, espérate. Hubieras dado la cara para evitar estos problemas, Axel. Simplemente por eso estamos aquí sentándose frente a todo el mundo dándoles a ver nuestros problemas que nadie tiene que saber. Todo esto es gracias a ti. Así no es mi programa. Se me dejan de gritar porque no lo entiendo. En primer lugar, tú que tienes que protestar si tú lo tienes en este entierro. No vio la cara. No, perdóname, este es millonario de la loma. ¿Qué le importa el rancho? No, pero perdóname, ¿por qué tiene que vender rancho con nosotros? ¿Por qué no nos deja libertad? A ver, a ver, el rancho no es tuyo. No, no me interesa el rancho, pero me interesa estar bien con ella. ¿Y entonces? Bueno, entonces... Vendió el rancho con una intención de separarnos, Laura. ¿Por qué separarnos? Laura, siempre estamos, Pau y yo, juntos y él se mete. Con un mal comentario, con un mal trato. El otro tema es que ha vendido el rancho, pero ¿para qué ha vendido el rancho? ¿Saben por qué? Simplemente porque le gusta evadir vidas. Llegas a los doles. Yo ya no podía, yo estaba solo. Ya luego los empleados no se volvieron. Y viene aquí para que yo lo mantenga. Así que para que yo lo mantenga. Escucha lo que está diciendo. Y vas a dejar sin trabajo, además. Muy bien, que pase Miguel, que es un amigo de la pareja. Adelante, Miguel. Muy bien, Miguel la conoció a Paola desde que llegó prácticamente, ¿verdad? Hola, Laura, gracias por recibirme. Miguel, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Tú dices que no entiendes qué hace Paola con él. No, mira, yo soy amigo de Paola, pero conozco más a este baboso, a este mequetrefe. Lo voy a decir así, Laura. Pero yo sí lo conozco. Sí, papá, pero yo te conozco desde la uni. Sí. Estudiamos juntos. Siempre estabas abajo. Negocios internacionales. Y él era como el populacho, el borracho. Ya sabes, ¿no? El que todas las podía. Entonces, yo lo conozco, yo sé. Él y yo como vivíamos, los viernes nos íbamos todos a un bar, ahí en la Condesa, nos la pasábamos bien, la verdad. Y de pronto llega Paola un día. Y dije, bueno, seguramente no es de la ciudad. Vente, Paola. Yo la cobijé y dije, hay que ser amigos, hay que unirla a nuestro grupo. Y me di cuenta. Pero de todos los amigos, de todos los prospectos, se enamoró de este estúpido. O sea, de todos. A ver, no me hagas así. Tienes envidia, porque ni siquiera a ti te boté a hablar. Déjame hablar. A ti no te boté a nadie a ver. Por eso tienes envidia. ¿Por qué te digo esto, Laura? Porque este tonto, Weitzican, además. Pero Weitzican de los malos, ¿eh? De los oj*****, porque yo lo he visto. Un día te cuento. ¿Qué hablas, vecino? Cállate, íbamos en mi carro, que porque el de él estaba descompuesto, baja el vidrio y le dice a un niño de la calle, ¿quieres una torta? Y le dice el niño, sí. Ah, pues cómpratela. Y le sube al vidrio. Ja, 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 ja. ¿Qué? Está cortando pura mentira. Yo lo conozco. Esto te estoy hablando cuando íbamos a la universidad. Aparte, es borracho. Mala copa. ¿Ese es tú? Lo sacábamos vomitándose. Se pelearon. Yo he visto cómo le avientan la propina a los meseros en el piso. Y además... ¿Estás mintiendo? Delante de todos nuestros amigos, cuando está Pau ahí con nosotros, le gritan. ¿La trata mal? Sí, la trata mal. La trata mal. Y cuando vamos a dividir la cuenta... ¿Sabes que eso es una pura mentira? Es que mi tarjeta no pasa. ¿No puedes atrasar? ¿Es mentira? ¿No puedes atrasar? ¿Es mentira? ¿Es mentira? Y ella es la que paga. Y yo te he dicho, date cuenta, pero no te das cuenta. Porque está cerrada por el amor de estos amigos. ¿Es mentira de la misma cuenta? ¿Hay envidia de qué, por favor? ¿De qué te voy a tener envidia? ¿Qué? ¿Envidia de la ansiedad? No, no, no. ¿Qué es su moralidad? ¿Qué es lo que fuera arreglando? ¿Qué está pasando, Paula? ¿Qué está pasando, Paula? A ver, ya, por favor. Estuvo se supone que era mi amigo. Date cuenta. Muy bien, señoras y señores. La maltrata o no la maltrata nosotros metimos, gracias a CB Directo, una cámara, ¿verdad? Sí, sí, la maltrata. Adelante. Yo tengo pruebas. ¿Cuáles pruebas? Sí. ¿Cuál es este? Sí, ya, o sea, me estoy cansando. Estaba diciendo que hay que ir, vámonos. No, ya, tranquilo, estamos tomando un café. Anda, mira, a ver. ¿Cómo? Si nos traemos en la casa. Bueno, paga la cuenta entonces. A ver, no, 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 ¿cómo que paga la cuenta? Tú me tienes a mí, ubícate. Tú tienes que pagar estas cuentas. Tú me estás presumiendo. A ver, a mí no me hables así. Eres una estúpida. A ver, le bajas, a ver, no, no. No le digas estúpida. No, 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 no. Vámonos. No me calles. No porque sea su novio el que da derecho a hablarle así. No le pagues a ver. No, es un malentendido. No, 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 no. ¿Qué? ¿Yo lo grabé? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Si supone que no. No, 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 no. Papá, déjame, por favor, hablar. Eso malentendido. Es malentendido. Es malentendido si lo estamos viendo en la pantalla. Y lo acabamos de... Estamos viendo básicamente a un hombre maltratador. Estamos viendo a un hombre agresivo. ¿Qué pasa, Paola? ¿Qué te le dices? ¡Paola, contesta! No estoy, Paola, y la entiendo. Ella aspira a una vida mejor, ella quiere una vida mejor, quiere un estatus, quiere convivir con los amigos y todo. ¿Cuál estatus? Pero este, Mequetrefe, que dice que pertenece al círculo, la trata mal delante de todos. Muchísimas gracias por abrirnos. Miguel, lo conocí por ti. Gracias por abrirnos los ojos. ¿Y sabes qué? Tú te vas a voz caliente, Salra. Tú te vas a voz caliente, Salra. Yo no me voy a ir con ustedes y yo no quiero regresar con ese señor. Vas a ver si ya no, no te estoy preguntando. Fácil y sencillo. Es tu padre y lo respeta. Tengo pruebas de que le engañas. Fácil y sencillo. Tengo pruebas de que le engañas. Yo te vi, yo te vi. Besándote con otra. Silencio, silencio. Muy bien, señoras y señores. Tenemos una sorpresa, ¿verdad? ¿Otra? Bueno, tenemos varias, creo. Ojalá sea buena. Sí, ¿no? Yo tengo pruebas de que le engañas el cuerno, ¿eh? Yo tengo pruebas. ¿Qué es la casa de Miguel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás enamorado de él o de mí? ¿Qué pasa? Le abra los ojos, ya. Tú has venido, dices que él la maltrata, nos has traído las pruebas, dices que delante de todo el mundo la insulta, que al señor también lo ha insultado, ¿verdad? Sí. Que siempre es una constante. Y, señora, obviamente usted eso no lo va a aprobar. No. ¿Verdad? Muy bien, pero yo además tengo algo acá. Venga, mi osito, por favor. No te saques nada todavía. Ven. Tú solamente di sí o no, ¿ok? Muy bien. ¿Tú tienes algo muy importante que revelar en este programa? Muy pronto tendremos la silla de la verdad, señoras y señores, donde le sacamos la verdad a los desgraciados. Bueno, muy pronto ya estamos construyéndola con todos los aditamentos nuevos de la modernidad y muy pronto tendremos la silla de la verdad. Muy bien. Tú conoces a alguna persona de este foro, ¿verdad? ¿Sí o no? Dime algo. Quiero saberlo, ¿no? ¿Hay algún desgraciado en este foro? Pues eso ya se sabe. Pero más de uno puede ser. Vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y luego el osito va a descubrir al desgraciado que está en el foro. Vamos a la pausa, osito, por favor, quédate por acá. Para que... El señor nunca le agradó, también ha cometido sus errores, eso de vender y estar encima de los hijos es lo peor, a los hijos hay que darles libertad para que los hijos puedan salir adelante solos, o sea, no los podemos sobreproteger ni pretender venir a vivir a la ciudad, esos son errores. Pero acá hay una... Dime algo. Sí. Tú. La palabra osita o osito, ¿no te trae recuerdos? No. ¿No hay ninguna persona en tu vida que en el pasado, hace muchos años, o hace pocos años, o no sé, lo hayas dicho osita? A lo mejor hace muchos años, como cualquier apodo de novios. ¿Cómo le dices a ella? Mi amor. No hay ningún animalito ahí que le... ¿Por qué te estás poniendo nervioso? No, mi amor, o pavo. No, 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 guagua o nada de eso. Nada de eso. No me gustan ese tipo de cosas. ¿No te gustan los apodos de animales? No, me chocan. Muy bien, que pase el osito, por favor. ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien, muy bien, mi querido osito. tú sí tenías una pareja que te decía osita, ¿verdad? ¿Estuviste mucho tiempo con esa pareja? ¿Qué está pasando? Muy bien, tienes toda la libertad de sacarte la máscara y de desgracia. ¿Qué te pasa? 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 Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? Me das vergüenza, me das asco. Quítate, suelamente. Vamos a hablar después. Mío, quítate. A ver, ¿quién es? Quítate, no te das cuenta tú el extraño que fuera así. Guíjate, 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 guíjate. Guíjate, guíjate. Guíjate, guíjate, guíjate. Guíjate, guíjate, guíjate. Eres una ilusa, no te das cuenta que te está utilizando. ¿No te das cuenta? No me toques. Tranquilízate. No me toques. ¿Cuánto tiempo tienes con ella saliendo? No sé, mis meses. ¿Y yo? ¿Y tú qué? A ver, ya déjame hablar. Tú y yo vamos a hablar después. ¿Puedes hacer algo? No, yo no quiero hablar contigo. No me toques. Tranquila. No me toques. No, yo no te das cuenta. Muy bien. Osita, ven para acá. Córrete un asiento, por favor. Muy bien. Señores, hay que poner bien a las personas localizadas en el foro, ya están mal localizadas. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Tenemos un año saliendo y pues no sé mucho de él porque según él, sus papás viven en las lomas. Ah, sus papás viven en las lomas. Ok. Y dice que casi no va porque pues está sola la casa. Sus papás de hecho dicen que están viajando, están en París. Siempre están viajando. Ah, en París, sí, con él ya muy bien. Yo por eso no he conocido a tus papás. Están siempre ocupados. Sí, dice que todo el tiempo están de viaje. De hecho, pues estoy molesta porque yo he tenido mucha confianza con él. Es un adicto al casino y le he prestado cinco mil, diez mil y así. Yo también de veinticinco mil pesos. Pero como no era millonario. No, es un ludópata. Le gusta inventar que tiene dinero cuando en realidad no tiene nada. Muy bien. Siéntate, corre. Te haces todo el tiempo. Paola. Puedes escucharla. Habla entre mujeres. Tenemos que acostumbrarnos a hablar. Cuéntale a Paola. Tengo un año saliendo con él. Él nada más se dedica a chantajear a las mujeres para sacar el dinero. No puedes llevar un año contigo porque conmigo empezó hace seis meses. Tenemos seis meses de relación. O sea que tienes mucho tiempo viéndome la cara. No. Lleva tres meses viviendo conmigo. Creo que tú eres la luz aquí. Con razón. Ya no llegabas a la casa y de repente ya decías que me tengo que ir a trabajar. O sea, estabas conmigo y con ella al mismo tiempo y de qué se trata. ¿Eres tonta? ¿No te das cuenta? Pues es que no. ¿No te das cuenta? Es que no es momento. Él duerme todo lo que hace. Llega a casa, todos los días come ahí, cena, se duerme, se baña. A ver, Paulita, pues por favor. No, ¿cuál es un mentira? Tomaba doble baño de seguro. No, son mentiras. Señores, vamos a ver el video de Axel con su pareja que es ella. Ella es su pareja. Adelante. Así abres los ojos. ¿Y ahora ves o no ves? ¿Qué es eso? No, tranquila. O sea, eso ya fue tomado. No, ese eres tú. No. Esa es la chamarra que te regalé. Eso es reciente y no tiene ni siquiera un mes. Tranquila, tranquila. Eso no tiene ni siquiera un mes. No, tranquila. Ese de ahí eres tú. No, tranquila. Te estás besando con ella. Tranquila. Te estás besando con ella y tú date cuenta. ¿Por favor? Date cuenta de qué. No es mi culpa que tú seas una ilusa y que creas en alguien así. No, tranquila, por favor. Que no me toques. Hazme para allá. No, que no me toques. No, me toques. No, me toques. No, me toques, no quiero. Entonces, ¿qué es eso? Miguel tenía razón, entonces. Sí, yo te lo dije. ¿Y yo qué, hija? Yo te lo dije, Pau. Papá, lo tuyo es diferente. Tú nada más me quieres estar controlando. No, yo te quiero. No, fuera con él o que fuera con otra persona, no. No, 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 no. Muy bien, señora, ¿qué podemos decir acá? Tenemos todavía una sorpresa más. ¿Una sorpresa más? Sí, tú no vienes de las lomas. Sí. O sea, mentiroso, jugador, borracho, engañador. No, no, no. No, no, no. Tú te has inventado una vida. No. Tú tienes una vida que no es real. ¿Qué? Tú sabes que tu madre y tu padre no están en París. Siempre están ocupados, Laura. ¿Sí? Sí. Nos dirigimos a París. Ay, no puedo decir, no puedo decir, perdón. Ah, sí, abuelos directos, sí. 12 horas. Sí, es mucho tiempo. También por eso no los he podido ver. Ah, por eso no los ha podido ver. Más el trabajo. ¿Por qué no trabajas de casa? ¡Que pase la madre desde París! ¡Adelante! ¿Mamá? ¿De París? ¿Mamá? ¿Cómo quieres decir? ¿Mamá? ¡Mamá, mamá, cabrón! Somos gente decente que tus p***s lomas ni que nada. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Mamá, cabrón! ¡Mamá! ¡Mamá, cabrón! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! ¿Qué te pasa? ¡Un hijo con cada mujer! ¡No! ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! ¡Mamá! ¡Tienes cinco! ¡Ya! ¡No se estuviste en la cara por tu tiempo! ¡Vienes de una mujer! ¡Ya! ¡Vienes de una mujer! ¡Sí! ¡Te pareces todo a tu padre, te lo dije! ¡No me lo has dejado ver! ¡No me lo has dejado ver! ¿Para qué? ¿Para qué quieres verlo si es...? ¡Para conocer a mi familia de este lado! ¿Así? ¡Ya! ¡Para conocer a mi familia! ¡Calma, calma, calma! ¿Qué te pasa? Tú trabajabas de empleada doméstica en una casa de una familia muy rica y ahí te enamoraste del hijo, ¿verdad? ¿De la familia? ¿Del dueño de casa? Sí, Laura. Yo trabajaba, me vine de provincia. Pues pensando en que pues iba yo a hacer algo porque mis padres ya estaban pues ahí en mi tierra. Me enamoré, entré a trabajar allá en las lomas y me enamoré pues del hijo mayor de mi patrón. Porque mi mamá falleció y pensé que iba a ser una vida buena, pero... Sus papás intervinieron mucho, Laura, y la verdad es que... Me embaracé, me metí... ¿Qué pasó cuando te embarazaste, mi reina? Déjame. No. ¿Cómo puedes negar a tu mamá? Somos gente humilde, Laura. Me corrieron de la casa porque dijeron que yo era una ladrona. Que yo era una ladrona y... Y me corrieron, no me querían sus papás. Cuando se enteraron que estabas embarazada de su hijo mayor, que por cierto es muy parecido a él, ¿verdad? Sí, se parece mucho a su papá. ¿Te votaron? Me votaron y yo me hice cargo de él. Me hice cargo de él, entré a trabajar y nunca le faltó nada. Le pagué escuela de... De los colegios. Él se inventó una vida de las lomas. ¿Por qué se inventó esa vida? Porque su papá... Su papá sí es gente de dinero. Y la verdad es que... Yo le conté hace poco, le conté lo que había pasado. Pero él... Él dijo que lo iba a ir a buscar. Y se fue a buscarlo. Y sí, sí lo encontró. Lo encontró, es gente de mucho dinero. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue tu sorpresa? Dile, ¿cuál fue tu sorpresa? Ándale, habla. Sé hombre. Sé hombre, porque yo te enseñé a ser hombre. No te enseñé a ser un bueno para nada, para engañar a tanta mujer. Tienes cinco hijos, Laura. Tienes cinco hijos. ¿Cinco hijos? ¿Y sin engañarme? Yo no conocí a ella. Ella es la sexta. Ella es la sexta. O sea... O sea... Vivió con cinco mujeres. Ella es la sexta. Cinco hijos. O sea, es igualito al padre. Sí. ¿Por qué lo negaste? O sea, yo era la sexta. ¿Por qué lo negaste? Ya, mamá, ya. Estoy chabrón. ¿Por qué lo negaste? A ver, señor, calma. O sea, es peor que la escuela. ¿Qué te pasa? Muy bien. Señora, cálmese, por favor. Este, calma, por favor. Cuando va nada más va a quitarme el dinero porque le gusta apostar, le gusta irse a los casinos y por eso va y me quita todo el dinero, pero yo trabajo. Yo con mi sudor de mi frente siempre le he dado y ese ha sido mi error, ¿sabes? Ese ha sido mi error, el darte todo. También te ha apoyado. También te ha apoyado. ¿Sí? También te ha apoyado en eso. ¿Y qué has hecho con esas mujeres? Vienes de una mujer, cabrón, te lo dije. Te lo dije, vienes de una mujer y una mujer orgullosamente que siempre ha trabajado. Yo te respeto y te admiro por eso. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? El respeto es con ellas. Porque el tener respeto con ellas es también tener respeto con tu madre. No tuviste respeto con tu madre, menos lo vas a tener con una mujer. Tengo que aceptar. Y tienes, escúchame bien, escúchame. Escucha a tu madre, te estoy diciendo. Te estoy escuchando. Tienes que pagar la manutención de esos cinco hijos que tienes. Y si no, yo misma te voy a meter a la cárcel. Porque eso mereces. La cárcel por engañar a las mujeres. Lo voy a hacer. ¿Qué te pasa? Lo voy a hacer, pero siéntate. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que no tuviste madre? El simple hecho de que no hayas tenido padre no quiere decir que no tienes madre y tienes padre. Yo lo fui y trabajé para ti. Y te di los mejores estudios. ¿Qué no entendiste? ¿En qué parte no te entendió en la cabeza? Sí, lo tengo. Pero ya siéntate. No me voy a sentar. No me voy a sentar porque estoy muy enojada, muy divinada de todo lo que estoy escuchando. Siéntate, por favor. Cinco hijos. ¿No entiendes? ¿No entiendes en qué parte no te ca...? Entró en la p*** cabeza. ¿Eh? ¿No entendiste? Sí. ¿Y dónde está? Yo veo más a esos hijos, Laura. Señora, está haciendo lo mismo que su padre hizo con él. Yo veo más a sus hijos. Llegan, llegan al puesto. ¿Por qué reñar hijos por el mundo? Tú supuestamente no tener padre. ¿Por qué lo haces? ¿Qué pasa? ¿Qué c*** de veras? Cometí el error de mi padre, Laura. Ay, pero metí el error de mi padre. ¡Cinco errores! ¡Cinco errores! Pero aún así, si este c*** no responde por sus hijos, te lo juro que tus ojos van a ver que va a ir a la cárcel. ¡Esta es una mujer empoderada, señoras y señores! ¡Orgullosamente mexicana! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Qué entiendes aquí, Laura! ¡Que se la ganó, pero qué bueno que me abrió los ojos de mi hija! ¡Muy bien! Estoy muy contento y me ha perdonado. ¡Estoy feliz! Y yo también. ¡Perdónanos por no creerte! ¡Muy bien, señoras y señores! Déjenme cerrar este programa dándole un abrazo a esta mujer, por favor, que me ha dado tanto orgullo. Un aplauso, porque estas son las mujeres que queremos en México. Empoderadas y unidas, jamás seremos vencidas. ¡Que Dios los bendiga! ¡Y hasta mañana! ¡Y arriba la gente de los ranchos! ¡Gracias!